La criticada decisión de Camilo Blanes con respecto a las cenizas de su padre parece que la polémica que rodea la muerte de Camilo Sesto no ha cesado y va en aumento. Camilo Sesto Desde la posible demanda por parte de Cristóbal A, Camilín, y a su madre, Lourdes Ornelas, por las críticas recibidas hasta la cancelación de un homenaje al cantante. A la espera de la apertura del testamento, el hijo del intérprete ha tomado una decisión que parece no haber gustado a muchos. Según ha desvelado el ayuntamiento de Alcoy, ciudad natal del artista, se ha cancelado el acto para homenajear su figura que estaba previsto celebrarse en los próximos días, y que había sido organizado por Cristóbal Ueto, entre otros. Esta mañana, en el ayuntamiento de Alcoy se ha recibido una llamada de David Moneo Lomana, abogado de Camilo Blanes Ornelas, explica el consistorio, y añade, según palabras de su abogado. Camilo Blanes, desea respetar la última voluntad de su padre, la cual no se conocerá hasta la apertura de su testamento. Por lo tanto, hasta que se produzca dicha apertura, no puede autorizar el uso de sus cenizas. A pesar de esta triste noticia, en el mismo correo también se deja la puerta abierta a realizarse el homenaje más adelante. Quería agradecer en nombre de mi cliente la iniciativa, que han tenido de homenajear a su padre, confiando en que tras la apertura del testamento pueda llevarse a cabo dicho homenaje, ha escrito el abogado de Camilín. ¡A la tarde, en el mismo! con un chung yu a 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